Lo máximo producción Un moreno con más swing que Obama DJ Negro ¡Ah! ¡Pío! ¡Aguéntate! ¿Con quién? ¡El grupo de ahora! Lo máximo production ¿Con qué está bien? 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 ¡Con qué está bien! ¡Con qué está bien! Es navidad ¿Pa' qué? Si no tengo ¿Con qué? 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 Y ya que estamos en noñe Y toda la vida Yo voy a gozar Y ya que no hay dinero Y toda la vida Yo voy a romper Ya llegó diciembre Y yo sin ninguno Y aunque sea La fiesta me va a dar Que en un botín con crever Ya llegó la hora Yo voy a vender Hasta la anamora Y esto es Navidad, de cualquier manera voy a gozar Y yo que no hay barroco, dame un traguito a que se alega Navidad, pa' qué si no tengo, coque 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 Y yo tengo en el patio un gato amarrado Porque no hay dinero pa' lecho casado En la noche buena cuando el hambre ataque Si no hay pa' la cena, pa' con aguacate Navidad, pa' qué si no tengo, coque 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 ¡Vamos al perreo! ¡Tú hice el coro! Navidad, pa' qué si no tengo, coque 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 De la Nueva York le viene la reveta con el sol, chelito Compraré cerveza para el año nuevo Haré lo que fuera, estoy analizando Vendiendo a la suegra Y esta Navidad, de cualquier manera voy a gozar Y ya que no hay barroco, dame un traguito a que se alega Navidad, pa' qué si no tengo, coque 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 Y ole Oye que bechito soy Vamos a beber la tambora Pa' beber Y no me da vergüenza decirte que Estamos en Navidad Estamos en Navidad Estamos en Navidad Estamos en Navidad Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino y manzana, bucorrón y lechón Y mis amistades fueron dos invitados Y muy tempranito comenzó el vacío La fiesta en su buena, todo el mundo contento Bebiendo y gozando y gritando villáncico El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Lurinanzi bailó con Luicho Recuerdo mi gente lo mucho que gozamos Hasta que escuchamos a mi amiguito Nacho Que estaba impaciente sentado en un banquito Gritando señor, el vecino está borracho Saburro en Navidad Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino y manzana, bucorrón y lechón Y mis amistades fueron dos invitados Y muy tempranito comenzó el vacío La fiesta en su buena, todo el mundo contento Bebiendo y gozando y gritando villáncico El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Lurinanzi bailó con Luicho Recuerdo mi gente lo mucho que gozamos Hasta que escuchamos a mi amiguito Nacho Que estaba impaciente sentado en un banquito Gritando señor, el vecino está borracho Se acabó la fiesta ya Así no acabo, Nacho Al vecino le di un yello Así no acabo, Nacho Agarren los que se caen Así no acabo, Nacho Y tú vas a salir, cierra la puerta Así no acabo, Nacho Póngale la tapa a San Bocho Así no acabo, Nacho Enamoró la vecina Así no acabo, Nacho El vecino está borracho Así no acabo, Nacho El vecino está borracho Pero ese hombre nunca bebe Si no acabo, Nacho Encona la botella Si no acabo, Nacho Dice que no había dejado la bebida Si no acabo, Nacho El romo dao se hace daño Si no acabo, Nacho Más borracho que muchacho Si no acabo, Nacho Cuando quieran muchacho Si no acabo, Nacho T.J. Negro Sabor Sabor navideño El lechón está preparado Y arroz con guandules también El lechón está preparado Y arroz con guandules también Vamos a servir los pasteles Y el guineíto te viene Vamos a servir los pasteles Y el guineíto te viene Vamos a reunir a mamá A papá y a mis hermanos Vamos a reunir a mamá A papá y a mis hermanos Y junto con mis amigos Vamos a despedir el año Y junto con mis amigos Vamos a despedir el año ¿Por qué? Llegó navidad Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a tomar Vamos a chupar Vamos a bailar Llegó navidad Y sin pagar Llegó navidad Viste en polanco Llegó navidad Me va a invitar Llegó navidad Ese lechón Llegó navidad Calo pa' acá Llegó navidad Con dinerito Llegó navidad Pa' arrepiar Llegó navidad Traeme un limón Llegó navidad Pa' asegurar Llegó navidad Tú sabes que Llegó navidad Llegó navidad Llegó navidad Traeme ese lechón Y échale agua al diente Pa' que todo el mundo Despegue los dientes Traeme ese lechón Y échale agua al diente Pa' que todo el mundo Despegue los dientes ¿Por qué? Llegó navidad Vamos a gozar Vamos a tomar Vamos navidad A chupar En navidad Traeme ma' Quiero gozar En navidad A chupar Llegó Navidad, llegó Navidad, llegó Navidad, llegó Navidad, vamos a bailar, a contar con Navidad, vamos a tomar con Navidad, soltero caballo, vamos a bailar con Navidad, vamos a tomar con Navidad, vamos a gozar con Navidad, dale mambo Willy, muchachos. Esta Navidad les van a hacer candela, esta Navidad les van a hacer candela, vamos a hacer un party, esta noche es buena, vamos a hacer un party, esta noche es buena. Vamos a hacer un party, esta noche es buena, vamos a hacer un party, esta noche es buena, vamos a hacer un party. ¡Ay, qué abuso! Te invito, mi hermano, a votar la pena Te invito, mi hermano, a votar la pena Vamos en un party, esta noche es buena Vamos en un party, esta noche es buena Sí, esta noche es buena Vamos en un party, esta noche es buena Y en la discoteca tengo una verbena, en la discoteca tengo una verbena Vamos a hacer un party, esta noche buena, vamos a hacer un party, esta noche buena Que siga la fiesta Vamos a hacer un party, esta noche buena, vamos a hacer un party ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Está muy bien! ¡Esta Navidad es con ropa y cerveza, esta Navidad es con ropa y cerveza Vamos a hacer un party, hasta que amanezca Vamos a hacer un party, hasta que amanezca ¡Sí! Hasta que amanezca Vamos a hacer un party, hasta que amanezca Vamos a hacer un party Y esa Navidad es que yo me voy pa'l pueblo Esa noche buena, yo me voy pa'l pueblo Vamos a hacer un party, en el año nuevo Vamos a hacer un party, en el año nuevo Vamos a hacer un party, en el año nuevo Vamos a hacer un party, en el año nuevo Vamos a hacer un party, en el año nuevo Vamos a hacer un party, en el año nuevo Vamos a hacer un party, en el año nuevo Vamos a hacer un party, en el año nuevo Vamos a hacer un party, en el año nuevo Un moreno con más swing que Obama DJ Negro Un moreno con más swing que Obama A beber con Juan en Navidad Yo le dije a Juan que me mandé un chiva Yo le dije a Juan que me mandé un chiva Que yo voy pa' allá con unas amigas Juan me contestó, trae el acordeón Estamos en Navidad, vamos a hacer un film A beber con Juan en Navidad A beber con Juan ahí en Navidad Vamos a gozar, Navidad se asoma Vamos a gozar, Navidad se asoma Todos mis amigos que vivan y coman Si un día te ofendí, hoy tú me perdonas Llegó Navidad y me siento bien Llegó Navidad y me siento bien Y puedo celebrar y gozar también Por eso esta noche vamos a amanecer A beber con Juan en Navidad 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 T.J. Negro El amor es amor que nace del alma Quita paz y calma, es dulce y amargo Lo buzo de calma que a la vida encanta Es una lusata, la cuarta es con comer Y tiene el perfume de una rosa blanca En fija lejos de Navidad Yo la rosa blanca yo me enamoré En fija lejos de Navidad Yo la rosa blanca yo me enamoré Yo me enamoré por un vomilo que yo Estoy satisfecho de la que yo me En ella encontré pasión pura y santa Este amor que arranca desde el corazón Con el estrandom de una rosa blanca En fija lejos de Navidad Yo la rosa blanca yo me enamoré En fija lejos de Navidad Yo la rosa blanca yo me enamoré ¡Hoy una rosa blanca yo me enamoré! Yo me vi agua al diente y yo me encontré demasiado caliente Y yo me encontré demasiado caliente Traigo una bomba desde el año pasó y no se me quitó, estoy desesperado Tocando una fiesta vi a tres baños, tocando una fiesta me encontré hace mayo Y me preguntó dónde está tu trago y me preguntó dónde está tu trago Traigo una bomba desde el año pasó y no se me quitó, estoy desesperado Traigo una bomba desde el año pasó y no se me quitó, estoy desesperado Mira que rumba por algo, así me dijo el castillo ¡Ey Navidad! Cambio, 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 cambio Y sabes que es lo que quiere la gente Vamos a swing en Navidad 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 Un moreno con más swing que Obama DJ Nego Los máximo productions en el building ¡Felicidades! ¡Felicidades! Llega a melea a los cadenones Tírale el líquido a los mujerones Con un par de teques que a ti te la ponen Y la cartera llena de condones Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, picantocho Si tu jefa se pasa, le rompo su bizcocho Baje con el flow, baja con el flow Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, baja con el flow Si tu jefa se pasa, le rompo su bizcocho Esa tipa nadie respeta Es que nada más sabe salir Mucha juca y discoteca A ella a hablarle de refil Y de mucha vaina freca Sale y llega la hora que ella quiera Porque a nadie ella respeta Y se pone unos vestidos Se le sale hasta la tarea Esa tipa nadie respeta Y tu le das costo